hola amigos y amigas cómo va buenas tardes acaba de terminar un buen partido que no me esperaba que lo iba a hacer y entre manchester united y por chelsea un partido muy entretenido y realmente fue un partido que con muchos goles y la verdad que generalmente los dos son dos equipos que están muy flojos primero para empezar son partidos de multimillonarios porque tenías en un equipo jugadores de 300 millones como enzo fernández y como caicedo y mudrick y antonio antoni por por el lado del manchester united jugadores de mucha había había guita en esos 22 jugadores realmente empezó jugando bastante bien el chelsea a los primeros 20 minutos era para meterle como 5 a 0 era para meterle una paliza en futbolísticamente tomó hablando y se encuentra con un gol chelsea garraker lo mete a los cuatro minutos más o menos y por allá a los 19 minutos más o menos meten de penal mete palmer que antes del penal ponía la donde donde pata donde pateaba mayormente de los penales palmer es jugador de manchester city por para el que no sabe y lo pateó donde siempre donde siempre habitualmente lo patea en azul a la izquierda del portero de patea abajo a la izquierda lo pateó bastante bien y yo nana no se olvidó ese detalle la verdad que palmer lo arrancó bastante bien jugando realmente enzo fernández yo lo vi muy flojo no lo realmente no sé deja mucho que desea la verdad que un jugador más de 100 millones tiene que tener algo 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 distinto lo mismo que caicedo flojo y este no mismo lo mismo que que mudrick el ucraniano pero bueno más allá de eso racionó manchester united con un gol de con una equivocación mejor dicho de caicedo se la deja para garnacho y garnacho la lleva y la y la cruza a la izquierda del arquero descuenta manchester united y ahí se pone dos a uno ahí se metió el partido manchester united pasan los minutos y realmente lo que veo que que racionó manchester united le dio un gol de vida ese segundo gol lo despertó y realmente volvimos a ver un buen partido en el segundo gol realmente lo veo más al manchester lo veo bien se posicionó bien y empata al manchester united y el tercer gol lo logra dar vuelta al manchester lo logra dar vuelta con un gol de de garnacho este y realmente fue un partido muy entretenido y realmente que no juegan por nada dos equipos que son grandes y que no jueguen por nada no sé qué quieren que le diga espero mucho más y exigirle mucho más a estos equipos pero realmente es una lástima que estos equipos estén muy flojos y ya te digo ver jugadores más de 100 millones por cabeza acá yo le exigiría un poco más no no me demuestran algo algo distinto qué jugador que bruno fernández también eso quiero destacar que que convirtió el segundo gol del manchester united realmente fue que es un jugador que algunos lo quieren y otros los odian yo lo quiero este realmente mí se puede equivocar como como todos pero sabés que no te va a dejar en banda así que realmente fue un partido muy entretenido en el último logra meterse 3 a 2 el manchester united con gol de garnacho y y se ve que se llevaba la victoria a manchester united y de repente el chelsea reacciona inesperadamente muestra o bajó el manchester descubrió el chelsea y realmente por un penal de dalot que le hace falta este logran empatar el palmer una vez más patea por el mismo lugar donde había pateado y donde habitualmente patea y a la última jugada también palmer de vuelta mediante por un córner así que realmente lo veo bastante bien este a este chelsea fue un partidazo la verdad que fue muy entretenido ese el noruego hollywood no sé cómo bien se pronuncia el once del manchester united es chico pero deja mucho que desear no sé que que le ven pero bueno al ser chico tiene oportunidades todavía viste pero como que lo infran mucho pero la verdad que fue un partido muy entretenido que no me lo esperaba y ganacho jugó bastante bien este te hace diferencia por la banda izquierda juega mucho más de banda izquierda que banda derecha eh y ya como siempre digo tiene futuro argentina por parte de argentina tiene futuro y estos equipos que pueden esperar no sé lo veo muy flojo este y juegan por por obligación este así que eso es todo nos estaremos viendo más tarde y saludos